Aunque se han puesto en marcha varias plantas generadoras que estaban en reparación y ya están entregando energía al país, el déficit de generación eléctrica se mantiene en 465 megavatios por hora. Esa es la cantidad promedio que hace falta para suplir las necesidades en las horas pico, especialmente desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. El problema se presenta porque en épocas de estiaje el aporte de las plantas hidroeléctricas baja del 90% a niveles como el actual del 56% y los generadores térmicos no alcanzan para suplir ese hueco de generación. Por eso el Ecuador optó por llenar ese déficit con importaciones. Esa energía por parte de Colombia que en ocasiones anteriores no llegaba a ser ni siquiera 100 megavatios y que hoy por hoy estamos entre 350 megavatios y 450. Adicionalmente la buena noticia, ayer desde el Perú comenzamos ya importación alrededor de 35 megavatios y podría pasar a 40 megavatios. Para recuperar el nivel de sus embalses, las grandes hidroeléctricas permanecen apagadas especialmente en varias horas de las madrugadas y las mañanas. Y cuando eso ocurre, la luz depende de la energía termoeléctrica producida, además de la importada de Perú y Colombia. La única solución al problema es aumentar la capacidad de generación con nuevas plantas. La construcción de hidroeléctricas no está en planes inmediatos, pero sí el arriendo de energía de emergencia por al menos seis meses. Las nueve distribuidoras se asociaron para levantar los recursos y empezar esta contratación. 163 millones de dólares es más o menos lo que tenemos que, no más o menos, sino es lo que se prevé en la contratación de los 465 megavatios. El proceso está en marcha y tendría resultados a finales de diciembre. Sin embargo, las soluciones emergentes planteadas no contemplan la producción eléctrica a largo plazo para hacer frente a estiajes que se presentan cada año.